¡Hola genios! En este vídeo vamos a hacer estos 5 diseños de uñas para navidad. Para el primer diseño he pintado la uña de color carne y con un esmalte rojo vamos a pintar la parte de arriba de la uña. Y a continuación del color rojo vamos a hacer una línea de puntos con esmalte blanco. También pintaremos de blanco la parte de abajo de la uña. Y ahora vamos a ponerle los ojos y la nariz. ¡Y listo! Para el segundo diseño he pintado la uña de rojo y con blanco voy a hacer dos estrellas de la siguiente manera. Y ahora en cada punta de la estrella vamos a dibujar un punto. ¡Y listo! Para el tercer diseño he pintado la uña de azul y en ella vamos a dibujar un muñeco de nieve. En esta parte de la uña vamos a empezar haciendo la bola de nieve grande y encima la bola de nieve pequeña. Encima vamos a hacer una línea de puntos. Y encima de esta línea vamos a dibujar el gorro. Dibujamos la bufanda haciendo puntos. Le ponemos el pompón al gorro y al muñeco le vamos a dibujar los botones, los ojos y la nariz. ¡Y listo! Para el cuarto diseño he pintado la uña de dorado y vamos a ir poniendo cinta adhesiva de esta manera. Estoy combinando cinta adhesiva roja y dorada. Una vez puestas las cintas adhesivas vamos a cortar lo que sobra y ¡listo! Y para el quinto diseño he pintado la uña de color rojo. Aplico esmalte transparente en esta parte de la uña. Y antes de que se seque el esmalte transparente vamos a echar purpurina, brillantina o glitter. Presionamos para que se pegue. Y quitamos el exceso. ¡Y listo! Decidme cuál os ha gustado más. Y os deseo una feliz Navidad a todos en especial a... Y hasta el próximo vídeo.